Siempre lo intentamos, nunca lo dejamos, siempre buscando ganar, esto es así, para chapa representar Porque yo soy, cafetalero, somos guerreros y peleamos el trofeo Porque yo soy, cafetalero, somos campeones y al balón prendemos fuego, fuego Sabe que es así, siente el movimiento, con cafetalero la pelota siempre atenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los partidos le metemos sentimientos, número uno en la tabla vamos directo al ascenso Mi gente se alborota con el grito de gol, tribuna al lado al lado disfrutando del show No pregunten por mi si ya saben a donde voy, cafetalero somos de cora, chepas es lo que son Todos los partidos le matamos, los partidos le matamos nunca los partidos y le matamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sigilo, sigilo! ¡Aplausos! ¡Juego! ¡Sultero! ¡Juego! ¡Sultero! ¡Juego! 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 ¡Fuego! ¡Síguenme más! ¡Síguenme más! ¡Síguenme más! ¡Fuego! ¡Síguenme más! ¿Qué pasa, Tedros? ¡Vamos! ¡Vamos, a centro! ¡Vamos! ¡Venga, a Vito! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, a Vito! ¡Gracias! 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 Fue... ¡Gracias! ¡Gracias! Cabe cosas que�icen...? ¡Gracias! La pelota siempre atento Todos los partidos le metemos sentimiento Número uno en la tabla vamos directo al ascenso Mi gente se alborota con el grito de gol Tribuna al lado al lado disfrutando del show No pregunten por mí si ya saben a dónde voy Café somos de Cora, Chepas es lo que son Vamos a ver, vamos, vamos a ver No quédate a ver porque es tanto unido Vamos a ver, vamos, vamos a ver Tenemos campeones, estamos contigo Porque yo soy cafetalero Somos guerreros y peleamos el trofeo Porque yo soy cafetalero Somos campeones y al balón prendemos fuego, fuego ¡Suscríbete al canal!